que tal mis amigos muy buenas tardes muy buenos días amigos y amigas les voy a mostrar algo que que me encontré por aquí no sé si han visto agave aquí por la por los alrededores de aquí de yuron aquí andan sembrando agave para el tequila de esos como de esos que siembran en jalisco mira un chingo de agave ahorita les voy a mostrar los magueyitos de agave que andan sembrando por aquí ya se fue la raza ya que andaba sembrando los magueyitos vamos a tirar un vistazo miren nomas eso es el agave que andan sembrando por aquí muy pronto vamos a tener este mucho agave para el tequila mira y lo ha sembrado en arriba 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 está el magueyito sembrado bastante marido Mira nomas, que cheque, esta arriba casi nomas, la pura pinche, la bolita de abajo, nomas la he enterrado, la verdad Así que muy pronto vamos a tener tequila por aquí Yo no había visto que siembren maguey por aquí, es la primera vez que miro que andan sembrando este maguey Así que ahí está amigos, para que miren los magueyitos del agave ¡Gracias!